hallaremos x para ello aplicaremos el método de aspa simple que consiste en descomponer primero el que tiene exponente 2 siempre como x por x ahora 48 a ver dos números que multiplicados te de 48 por ejemplo 6 por 8 48 verdad pero como truco vemos si es que que si es que lo sumamos o lo restamos nos va a dar 16 cambiamos a ver 12 por 4 que es 48 a ver ahora si verdad si restas no pero si sumas da 16 esto es una pista si no funciona después cambiamos a ver ahora dos signos que multiplicados te de más puede ser menos por menos o más por más como al medio está el más conviene probar con más más por más es más verdad listo ahora vamos a multiplicar así en diagonal para comprobar que todo está bien x por más 4 más 4 x ahora por acá x por más 12 más 12 x más 4 más 12 es más 16 con el x y como salió igual a lo que está al medio significa que todo está correcto entonces copiamos de frente así x más 12 igual al 0 que está arriba o ahora la segunda fila x más 4 también igual a 0 acá más 12 se va a trasladar al otro lado y pasa con signo cambiado menos 12 similar acá más 4 pasa como menos 4 dos respuestas